Raúl de luz, destruye la obscuridad, verdad Flotando en la habitación fugaz Ella es Un feliz amor que sale a comerse la ciudad La jota más frágil que te hará Ella es Ella es La casa que tanto yo busqué La vida que quiero proteger Ella es Ella es No hay más Ahora mi guerra quiere paz El tiempo al fin deja de perder Ella es Salgo el agua Haciendo su aparición Más densa que una alucinación Llegó Ella es Ovi que cruza el cielo En mi dirección La letra oculta de una canción de amor Ella es Ella es Ella es No hay más Ahora mi guerra quiere paz El tiempo al fin deja de correr Ella es Ella es Ella es No hay más Ahora mi guerra quiere paz El tiempo al fin deja de correr Ella es La letra oculta de una canción de amor Ella es Ella es Ella es La casa que tanto yo busqué La vida que quiero proteger Ella es Ella es No hay más Ahora mi guerra quiere paz El tiempo al fin deja de correr Ella es Algo así Algo así Algo así Algo así Algo así Algo así Qué maravilla Qué maravilla de voz tienes Madre mía Ahora sí Ahí estoy Ahí te tengo Qué bueno Qué maravilla Ay me encanta Me encanta Cómo vas jugando Cómo vas cambiando A la voz de cabeza Y te vas deslizando Por las notas Como si tuvieras un piano Adentro de la boca Trato de Sí Trato de imaginarme así O sea es De hecho cuando Practico Practico en escalas ¿No? Siempre como Para que cuando haga eso Suene lo más parecido A una escala posible Y Y que Y siempre pienso que el cantante no Digo Muchas veces no lo logro Pero Pienso que el cantante no debería Ser menos preciso Que el saxofonista O el O el pianista Cuando está haciendo un solo O cuando está haciendo una figura de voz ¿No? Cada nota que vas a hacer Debería ser parte de una armonía O de una escala Que estás pensando Que así sea Y Entonces Toda mi vida Mi práctica de vocal diaria Es Escalas Hacer escalas Hago sobre los acordes Todas las escalas De Toco el acorde Y hago toda la escala del acorde Y luego toco Toco disminuidos Toco Acordes alterados Para Aprenderme Digamos ya tener integrado Mucho la escala De cada acorde Y en cualquier momento De la canción Poder hacer una figura Que esté dentro del acorde Que es mucho del R&B Mucho del jazz ¿No? Tienes un oído Así Trato de trabajar mucho El oído Sí Y que Como no estudié música También Es un tema que Pues carezco un poco De muchas cosas De nivel De conocimiento Musical De nombres De acordes O de cosas que A veces me sé Lo básico Pero hay músicos Que no sé Cómo se llaman Entonces me he tenido Que también Mucho de Autodidacta ¿No? Ponerme en el piano Y con la misma guitarra Y recorrer Diferentes Escalas Justamente Porque noté Que bueno Eso es lo que hacían Los saxofonistas De hecho yo Mucho de mi De mi aprendizaje Sobre todo en la parte De la improvisación Viene del saxofón ¿No? De mis De Joshua Redman O de O de James Carter O de O de mis saxofonistas Favoritos ¿No? Pongo saxofonistas Y me pongo a hacer Lo que hacen Y eso ayuda mucho Porque los cantantes Normalmente no hacen eso Y si logras Al menos Detectar Y integrar Dos o tres escalas De un saxofonista A la hora que estés cantando Va a sonar Muy peculiar Muy único ¿No? Pero también tienes La facilidad Que tienes una laringe Muy ligera Tienes la facilidad De deslizarte Por las notas Y eso lleva Mucho trabajo Mucho Mucho trabajo Que tiene que ver Con Como todo ¿No? Trabajo lento Que se va haciendo Más rápido cada vez Y con este Y también con el trabajo De lo que te hace hace rato De la salud O sea Un día que estás Por ejemplo Hoy estoy un poco Inflamado Como de los vuelos Y de la fiesta Que me aventé el domingo Que fue un bodón terrible Pero este Pero Si estás Como muy congestionado Tienes bloqueadas Las partes De las cavidades De la cara O así Es mucho más difícil Pasar de una nota a otra De una nota a otra Con agilidad Porque Pues hay obstrucción Entonces tienes que estar Con agua Con agua Con agua Con agua Todo el tiempo Me decía Sole Jiménez Me acuerdo Cuando me tocó El privilegio De trabajar con ella Cuando hicimos Una ocasión Sin bandera Con presuntos Implicados Y nos decían Los chicos De presuntos Cada vez que Lleguen De un vuelo Largo Dense una ducha Larga Es la manera Más rápida Que el cuerpo Recupera los líquidos De la deshidratación Del vuelo Que es Muy deshidratante Un vuelo de avión Por todos los cambios De presión Y atmosféricos Que hay Y de la temperatura Dentro del avión El cuerpo Tiene que estar Regulando la presión Y la temperatura Y para eso Usa el agua Entonces Llegas Con mucha Falta de agua Tienes que llegar A una ducha No muy caliente Porque el calor Tampoco es muy bueno Una tibia De 15 minutos 10 minutos De que tu cuerpo A través de la piel Absorbe muchísima agua Entonces Esa agua Al final Cuando la necesitas Ya sea Para las dos cosas Más importantes De la digestión O el canto Cuando quieres cantar Está ahí Disponible Porque cuando estás deshidratado No hay manera Es muy difícil De que haya Ningún tipo de flexibilidad O de ligereza Como le he llamado Es muy interesante Estar hidratado Tomar agua Y dormir Que es la otra cosa Que te estoy hidratando Dormir Sí, sí Tener tus ocho horitas De sueño Aseguradas Leo ¿Dónde te puede encontrar La gente? Redes sociales Me pueden encontrar Yo creo que más Donde más activo estoy Es en el Instagram Que Subo ahí Desde recomendaciones culinarias Hasta todos los shows Que vamos a hacer Te he visto Ahí pongo Sí, a donde voy Siempre trato De dar Como dicen los amigos Un shout out Así al restaurante Decir esto está bueno Vengan Vengan a comer aquí Si no está bueno No lo pongo Nadie me paga Por hacerlo Pero la verdad Es que me gusta mucho Comer bien Y Y reconozco mucho El trabajo De los cocineros Es como algo que Los buenos chefs Y los buenos restaurantes Se me hacen una Una bendición Entonces donde hay uno Siempre trato de recalcarlo De decirle a la gente Si están en esta ciudad Vengan aquí Porque aquí Es un lugar donde Van a salir felices Mi Instagram es Leo y León Leo y León Todo corrido Leo y León Así Mi Twitter es Leónel García Oficial Tengo una página Que ahorita Bueno la estamos Reestructurando Para poder usarla En lo que viene después Pero es Leónel García Oficial También La página de internet www.leonelgarcia.com Es el El Digamos la dirección De web ¿Dónde más me pueden encontrar? Yo creo que primordialmente Ahí tengo TikTok Pero no subo nada En el TikTok Así que todavía No hay mucha actividad Pero también estoy Como Leónel García En el TikTok Está certificada Mi cuenta Ahí la pueden ver De pronto subo Bitácoras en TikTok Que estoy haciendo Estoy en tal lugar Tal hora Voy a tocar aquí Estoy en este hotel Estoy haciendo esto O se me ocurrió esta idea Y se las comparto Es como una Más como una bitácora Rápida De cosas que me van pasando Y este Me pueden seguir en todos esos Así que muchas Y gracias a la gente Que de verdad Leerlos ahí Es maravilloso Maravilloso La gente te quiere mucho Estaban esperando La entrevista Pues Estar atentos A las redes De Leo Que iba a poner Los conciertos Hace Vídeos Donde explica Dónde va a estar A qué hora Al día Todo Así que estarse Muy 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 atentos A las redes De Leo Leo te agradecemos Un montón Que hayas estado En el canal hoy Con todas las cosas Que tienes que hacer Y que dediques Este tiempo Para nosotros Muchas gracias Es un privilegio Y te estaba buscando Pero no lo encuentro El Teatro de Madrid El Teatro de Madrid Es verdad El Teatro y la fecha Espérame Si me das Cinco segundos Te lo encuentro Gracias a ti Por invitarme Porque ha sido Una plática Muy muy bonita Y bueno Que la gente te conozca Siempre es un privilegio Que me abras tu espacio También es un privilegio Y bueno Nos vemos allá Ahora que vaya A tocar a España Que sepan Que voy a ir al concierto Moriros de la envidia Que voy a estar en el concierto Sí Va a estar divino Además Imagínate toda la emoción De estar por primera vez Cantando ahí Mis canciones De mis discos Como solista Pero también Música que le he compuesto A otros artistas Que me enorgullece mucho Poderles llevar también Va a ser un show Muy bonito La verdad Y el de España Pues no aparece Porque la ley de Murphy Siempre marca Y cuando estés buscando algo No lo vas a encontrar Claro Así que pues bueno Se los pongo en mi En mi Instagram Ahí Atentos Les vuelvo a poner el cartel Vayan a verlo ahí Los que quieran saber Porque Murphy Una vez más Me ha jugado Una mala pasada El 22 de octubre 22 de octubre Barcelona Eso 100% asegurado Estarás en Barcelona Mira acá dice José Israel Va a estar en Barcelona Pues nos vemos ahí Voy a estar en Barcelona Voy a estar en Madrid Y después Les dejo en el Instagram Los carteles De los dos shows Ya están Los boletos a la venta En las páginas De los teatros Se meten a la página Del teatro Y ahí pueden comprar El boleto Son shows pequeños Realmente no hay Demasiados boletos Son shows pequeñitos Vamos a hacer Nuestra primera Incursión Que será una belleza Muchas gracias Ahí nos vemos así Muchas gracias Nos vemos pronto Y mucha suerte No hombre Un placer vida Gracias Un beso Besito para todos Adiós Bueno chicos Mira A qué es hermoso Qué maravilla Me encanta Qué hombre tan interesante Chicos Todo lo que ha hablado Todo lo que ha contado Es súper interesante Estaría escuchándolo por horas Y qué decir de cómo canta La cátedra La cátedra Cantando Es que esto es lo que me gusta a mí El cantante que se sienta ahí Con su instrumento Se pone a cantar No hay nada chicos No hay ni reverb Ni autotune Ni historias en vinagre Ahí nomás cantando Ay qué maravilla Por favor Mira no veo la hora De cortar ahora Para volver a verlo Cantando Qué maravilla chicos Me alegra mucho Que les haya gustado La entrevista Que se lo hayan pasado Pipa como yo Y ahora estar atentos Al canal Que próximamente Más entrevistas Por allí Qué emoción Es un gran conversador Totalmente No solamente Gran músico Y cantante Es un gran conversador Qué maravilla chicos Por favor Estoy contentísima Vamos Estoy contentísima A ver A ver La próxima entrevista Noel Hay que pedírsela Noel Te queremos en el canal Ese es el próximo Venga Pedir Ir al canal de Noel Y decirle Noel Tienes que ir al canal De Ceci Gracias chicos A todos Gracias por estar aquí Gracias por acompañarme Por ser Por ser así Tan bonitos como son Gracias Les voy a mandar Un besito a todos Desde Barcelona Y muy buen trabajo Para todos Mua 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 ¡Gracias!